Y he trabajado lindo con los chicos, estoy contento por hacer, compartir con los chicos acá en el colegio, hacer fútbol, el campeonato que hicieron y muy contento. ¿Te sentís bien integrado? Digo, ¿te sentís bien? Sí, sí, me siento bien, bien contento acá. ¿Vos de qué número jugás? De tres, pero por ahí soy más de carril. Más de carril. Así que te gustaría jugar un poquito más adelante, ¿no? Sí, porque por ahí soy más libre, por eso es la grilla. ¿Es posibilidad, digamos, de que puedas jugar en algún club? ¿Te gustaría jugar en algún club aquí en Maquena? Sí, estaba en Medellín, pero ahora no juego más, así que... Bueno, pero hay que seguir, hay que continuar, ¿no? Sí, y ahora estaba pensando en volver de vuelta, así que... Bueno, hay que volver, hay que volver. Leila, bueno, ¿cuál ha sido tu actividad también dentro del colegio? Bueno, yo me la pasé bien acá, jugando hockey con las chicas y con mis compañeras, me la pasé bien y, bueno, fue un momento lindo también de pasarla bien y jugar todos juntos. Eso es lo importante, ¿no? Que se sientan integrados y que puedan participar en una actividad, como decía Lucila recién, el tema de hacer hockey y, bueno, y con ganas de seguir. Sí, con ganas de seguir, con ganas de seguir viniendo y que lo siga dando el profe. Sigue el profe, ¿no? ¿Cuánto tiempo te queda para seguir viniendo toda esta semana y, bueno, después de vacaciones? Sí, después de vacaciones y después termino el colegio. Ya después me ingreso, así que... Y, ¿por qué no, quien dice, podés jugar hockey en alguna institución de las que hay aquí en Maquena, no? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Sí, me gustaría jugar hockey y pasarlo bien y compartir con los demás chicos.